El colegio ha radicado una denuncia penal con el patrocinio de la doctora Natalia Ruiz, que es la apodera del colegio, sobre unos hechos que han sucedido en la quebrada de Humahuaca, particularmente de una persona que aduce ser profesional y que hemos presentado las pruebas en el Ministerio de la Acusación, en la que hemos puesto a disposición de la justicia la falsedad de los instrumentos que ha usado esta persona, principalmente la documentación que decía tener del COPAIPA, que es el Colegio de Profesionales de la Ingeniería de la Agrimensura de Salta, documentación que emite el colegio cuando se habilita al profesional para que haga algún trabajo, es una documentación que se hace en Córdoba, inviolable en principio, por eso la copia es burda, y otros hechos que hemos ido recabando acerca de esta persona que ha trabajado, por lo menos en este caso particular, habilitando un programa de higiene y seguridad para un hotel de Pumamarca, en la delegación de bomberos en Humahuaca, con toda esa documentación apócrifa. Pensamos que hay una parte que es la estafa, el delito del ejercicio ilegal de la profesión, porque no está matriculado, porque no sabemos si es profesional, pero también le hemos pedido a la justicia que avance en la investigación si no hay incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, aquellos que tienen la obligación de controlar. Claro, por una parte están los ingenieros y el rol fundamental que tienen, como usted lo decía, para la habilitación, no solamente de hoteles, hospedajes, sino también para cualquier comercio, para cualquier lugar donde va a ir la gente, donde va a estar el público, pero por el otro lado seguramente era recomendado o el ente de Contralor no llevó adelante el control específicamente de la documentación para certificar esto, o capaz que también era recomendado. Bueno, justamente eso le hemos pedido a la justicia que avance en la investigación, que se esclarezca este hecho, que muchas veces termina, como sabemos todos, con las muertes de aquellas personas, como ya sucedió en Humahuaca, en un hostal. Nosotros entendemos que hay suficiente documentación para avanzar en este tema, que debe la justicia ir a fondo en este tema, porque venimos advirtiendo desde la institución hace mucho tiempo, ustedes son testigos de que enviamos notas a los funcionarios todos los años pidiendo que se cumpla con la ley, la 4430, a los municipios pidiendo que se hagan los controles y se haga la consulta correspondiente, porque nosotros tenemos la particularidad de que no cualquier ingeniero puede hacer cualquier cosa. Tenemos 43 ingenierías. Los ingenieros especialistas en ingeniería de seguridad tienen que hacer esa especialidad para poder ejercer esa parte de la profesión. Pero son ellos los que tienen que hacer. Cualquier otro ingeniero no lo puede hacer a este trabajo. También hay licenciados que tienen, digamos, de acuerdo a la ley de la superintendencia de riesgo de trabajo, tienen limitaciones en cuanto al ejercicio profesional. Pero nosotros entendemos que eso debe estar muy bien controlado. Los entes gubernamentales, los entes municipales, saben perfectamente que deben cumplir con la ley y que deben exigir la matriculación de los profesionales que pretenden hacer ejercicio en el territorio. Ingeniero, ¿podemos conocer el nombre de este sujeto en sí, el que fue denunciado? Entiendo que es de apellido Durán. ¿Ustedes pudieron constatar si tienen otras habilitaciones firmadas por él en otros lugares? No, nosotros hemos hecho la denuncia sobre un trabajo específico y particular. Hemos verificado, por supuesto, con el Consejo Profesional acá en Jujuy, con el Colegio de Salta, en nuestros registros está totalmente adulterada la documentación. Hemos contratado a través del padrón electoral, que es una persona que tiene domicilio radicado acá en San Salvador del Jujuy. Pero bueno, hemos puesto toda la información a disposición de la justicia porque entendemos que este es un caso de los muchos que debe haber, de los muchos que deben pasar en la provincia cuando se adultera la documentación y los controles son los que corresponden. En el caso de quienes tienen que llevar adelante el control, en el municipio sería quienes, y también tiene una parte muy importante bomberos, ¿no? Sí, sí, entendemos que hay una serie de funcionarios y estamentos públicos que deben tener participación en estos controles. Desde ya el municipio, desde ya el organismo de bomberos, y también entendemos que el registro en turismo de aquellos hoteles que están inscriptos deberían también tener, digamos, la nómina de los profesionales que puedan hacer este tipo de trabajos. También a nivel provincial. Obviamente, sí, 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 estamos diciendo a nivel provincial. Entendemos que esto debe estar controlado y regulado por un organismo provincial. Nosotros desde ese punto de vista también desde el colegio venimos bregando tener audiencias con funcionarios que tienen el control, porque también entendemos que... ¿Hubo respuesta o no? Mira, no son pocos los funcionarios que no nos responden las notas. En esto, digamos, queremos ser muy enfáticos porque cada vez que vamos a hablar con funcionarios para ponerlos al tanto de estos temas, soslayan el tema y después cuando hay muertes tenemos las consecuencias. Nosotros venimos todos los años con notas a los funcionarios diciendo que deben aplicar la ley, la ley que rige el control de la matrícula y la habilitación de los profesionales en el territorio provincial. Nos pasa con muchos municipios del interior, fundamentalmente de la quebrada, que no tienen estructuras técnicas y que por lo tanto no tienen esa posibilidad del control. Nosotros le hemos dicho a los funcionarios que se apoyen en los colegios, el colegio de técnicos, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, depende, digamos, qué tareas se esté realizando. Hasta el día de hoy no lo han hecho. ¡Gracias!